Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah, ya, ya Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro, despacito No, no, espérame, espérame Se está haciendo, está engolgando la voz Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tu zona hace peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¿Qué es? Despacito, baby Bien, sí, 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 sí El vibrato es la zona hace Sí Vamos pegando poquito a poquito Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave escalecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hoy está provocando gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Bravo!